¿Qué os parece? Maravillosa la técnica, ¿no? Los detalles, cada pliegue, cada arruga anatómica. Tenemos una escena, tres fotogramas, ¿qué quiso representar el artista? Pues, ¿quién sabe? Lo dejamos a interpretación del público. Creo que es bastante explícito. ¿No? Bien explícito, ¿no? Joder, qué mal se me da actuar. Madre de Dios. Sí, esto puede ser un poco más natural. Porque cuando no me he preparado el guión, me cuesta. Sí, pero... Pero bueno, creo que esta obra habla por sí misma. No hace falta explicar demasiado. Negrita, mi amor. Muy bien. Bueno, pues mira, casualidades de la vida, estoy aquí explicando en un vídeo la obra que hicimos en conjunto. Sí, la de tránsito, exacto. Y nada, pues si quieres decir algo al vídeo que me están grabando aquí en directo... Dí, Dí, que se te está grabando, Negra. Que me encantó hacer esa colaboración contigo, además que la persona a quien le hicimos esa pieza es una persona súper especial para los dos. Y que los dos estamos súper conectados con lo que es el colectivo trans y con darle visibilidad al colectivo igual. Qué maravilla, Negra, no sabes, ha sido el comodín del público, sabes, lo he pedido y de repente has llamado. O sea, es sincronicidad del destino. Mi amor, es que somos, estamos conectados, baby. Bueno, que tránsito es maravilloso, que arriba el colectivo trans, que hay que darle más visibilidad a la letra T.